Está en nuestros estudios el Capitán Guillermo Bernal, Subsecretario de Transporte Aéreo, para ejercer su derecho a la réplica sobre supuestas irregularidades en el contrato de concesión del servicio aeroportuario del aeropuerto Seymour en la isla Baltra de Galápagos. Capitán, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la oportunidad. A ver, veamos primero lo que dejó registrado aquí el asambleísta Alfredo Ortiz el viernes pasado. Este contrato, Lenny, así como está firmado, va a violar los derechos de trabajo de la gente, va a violar la ley de Galápagos porque no dice en ninguna parte que se respetará la ley de Galápagos. Con este contrato no solamente es que van a poblar la isla, sino que la van a hacer turística. Ahí podrá poner Corporación América Casinos, podrá poner hoteles, podrá poner restaurantes, podrá poner todo, porque todo eso dice este contrato en la cláusula comercial facultativa. Aquí no dice en lo más mínimo que está prohibido. A ver, Capitán, ¿cuál es su réplica al respecto? Bueno, primero que nada yo entiendo que o no le dio el contrato o no lo quiso leer adecuadamente para saber exactamente lo que dice el contrato. En la división territorial claramente está marcado qué áreas se pueden intervenir. Primero decimos en dónde está el área de afectación que es solamente servidumbre aeroportuaria. Luego en el contrato dice claramente en qué debe construir la compañía. Y dice, una nueva terminal aeroportuaria, la reconstrucción en concreto de la pista, una nueva torre de control y bloque técnico, ampliación de la plataforma, una nueva terminal de carga, el edificio de bomberos y el hangar para instalaciones y servicios. No hay ninguna posibilidad de que se vaya a construir nada adicional, porque está claramente indicado en el contrato y en las diferentes cláusulas. Perdón, Capitán, pero el asambleísta se refiere a la cláusula 15 que dice explotación comercial, que tiene dos párrafos, uno para servicios comerciales comunes y otro para comerciales facultativos, donde se señala que la sociedad concesionaria podrá habilitar y o explotar, dice, otras áreas o servicios no aeroportuarios dentro del edificio del aeropuerto, como por ejemplo servicios de hotelería. Pero según el decreto ejecutivo 1784 del presidente Correa, dictado el 15 de junio del 2009, se declara a la isla como parte integrante del Parque Nacional y como tal área protegida. Entonces, y en el artículo 5 de dicho decreto se prohíbe la construcción de cualquier tipo de edificación, con excepción de aquellas que sean indispensables para la dirección del Parque Nacional, la Dirección General de Aviación Civil y las Fuerzas Armadas, y la construcción de viviendas únicamente para albergar a los miembros de las Fuerzas Armadas el servicio activo. Entonces, al permitir que dentro de la terminal aeroportuaria funcione un hotel, es que él señala que se estaría produciendo una violación o una brecha, digamos, a esta prohibición. Bueno, no hay ninguna posibilidad de que pase eso. La terminal está diseñada, apenas tiene solamente áreas de funcionamiento del terminal, no se va a permitir absolutamente nada de lo indicado. Se debería verificar el contrato que se mandó a la Contraloría y a la Procuraduría, haciendo algunas correcciones al contrato inicial, porque habían algunos defectos. Entonces, el que está pidiéndose la aclaración, el que está utilizándose para ir a firmar, sería el que mandamos a la Contraloría y Procuraduría. Y obviamente dice que está firmado, no está firmado ningún contrato. Está pedido a los órganos de control que hagan el análisis respectivo para hacer las correcciones pertinentes. Se tiene que decir exactamente la verdad y no decir que hay un contrato ya firmado. No está firmado. Claro, o sea que eso definitivamente está claro, que el contrato no se ha firmado, que está en proceso. Ahora, pero el otro punto al que se refiere el asambleísta es a las tarifas aeroportuarias, que hay las reguladas en la sección quinta del contrato por la Dirección de Aviación Civil, ¿verdad? Y las aeroportuarias no reguladas en ese capítulo y también servicios comerciales dentro de la terminal aérea. Entonces, sobre las tarifas reguladas le da al concesionario la facultad de incrementarlas automáticamente cada dos años según el índice de inflación. Y las otras, dice que serán fijadas directa y libremente por la sociedad concesionaria. Ahora, ¿cuál es tu explicación al respecto de esto de las tarifas? Hay dos clases de tarifas. A ver, las tarifas están muy claras, determinadas de acuerdo a la Ley de Aviación Civil, ¿cómo se las debe fijar? Eso no ha cambiado, la ley está vigente. No hay ninguna forma de que se pueda fijar en forma directa en el contrato. Dice claramente hasta qué valor deben llegar las tarifas. Dice aquí, una vez construida la terminal, en el acápice del respectivo fijación de tarifas, dice claramente, residentes de la provincia de Galápagos 2 dólares, nacionales 5 dólares y extranjeros 30 dólares. Claro, pero en la página siguiente es que dice justamente que va a haber un incremento por inflación, según la inflación que determine el INE, y entonces dice que eso sí se lo hace automáticamente. Entonces es a esa parte que se refiere. Porque ahí están fijadas en el contrato, ¿verdad? Pero luego viene este incremento. ¿Eso se mantiene? Esas son las tarifas que obviamente, como en todos los aeropuertos concesionados, están regulados a que se fijen únicamente con inflación, pero obviamente dice claramente en el contrato cada dos años, para que se pueda corregir y pueda mantenerse el servicio aeroportuario como debe mantenerse. No hay ninguna posibilidad de que haya incrementos en las tasas, si en las tarifas que no están reguladas. Pero cada dos años, y de acuerdo a la inflación, que obviamente estará regulada por el Estado. Muy bien. Entonces, en conclusión, tendríamos que en la cuestión del hotel, no hay la posibilidad de que dentro de la terminal vaya a funcionar servicios hoteleros. Porque aquí hay una realidad, y es que este aeropuerto no tiene un movimiento tan grande como para que el concesionario obtenga una renta suficiente por la inversión que va a hacer. Entonces, lo que preocupa, aparentemente, es que se le permita, digamos, el desarrollo de otros servicios justamente para poder tener un equilibrio financiero. Entonces, ese sí es un problema también. No, no hay ninguna posibilidad, lo aseguro categóricamente, que no hay ninguna posibilidad de que vaya a haber la construcción de ningún hotel. Está fijado el modelo económico con las tasas y tarifas que están indicadas. Nosotros nos hemos preocupado de mantener a las islas, posiblemente, los que estamos viviendo en el continente y tenemos la suerte de conocer extensamente y en forma detallada las islas. Amamos mucho más que mucha gente que vive allá y que no defiende los verdaderos intereses de los que viven en Galápagos. De esto, el intentar parar la concesión y la construcción del aeropuerto de Valtra es afectar a las islas Galápagos. Acabamos de terminar una reunión de alto nivel con la OASI, con los máximos organismos que sí conocen de aviación y que saben perfectamente qué es lo que se debe hacer en los diferentes aeropuertos. Y ellos, en la declaración final de Galápagos, ponen como ejemplo a que se motive a seguir desarrollando este tipo de infraestructuras en el mundo entero para cuidar lugares con posibilidades de ser afectados, lo cual nos llena de mucho orgullo y vamos a seguir trabajando con toda tranquilidad, con toda honestidad y obviamente abiertos a que puedan verificar cualquier persona lo que quieran verificar y que lean exactamente lo que dice el contrato y pueden venir a verificar cualquier periodista, cualquier asambleísta, lo que estamos corrigiendo y lo que hemos pedido para que sea un contrato completamente adecuado para el Estado, para que se desarrolle el aeropuerto, para que Galápagos tenga una puerta de entrada y un atractivo adicional para lo que ya tiene Galápagos. Y para que se respete el Parque Nacional. Capitán, yo le agradezco... Pero por supuesto, siempre será eso. Le agradezco sus explicaciones y por habernos acompañado hoy en contacto directo. Estefi.